Con bordero, da flow, he dicho Se lo peguen más Si no llegan ni a quequí Se la tiré pa' Si no llegan ni a quequí Se la tiré pa' Si no llegan ni a quequí Se la tiré pa' ¿Qué estás haciendo? Estaba fregando hasta que usted llegó Ok, ¿y qué estás haciendo además de fregar? Bueno, voy a preparar un arroz bien rico Espérate, la ensalada se ve pretty Pero con arroz Ok, arroz Y esa barriga no se mantiene con ensalada Evítate esos comentarios Esto, mira Vas a hacer arroz Suspende lo que estás haciendo Que aquí te traje unos guandú Para que lo desgranes Y entonces tú Ese guandú guandú Ese guandú guandú Que huele Déjame hablar Lo desgranas Todo Ahí debe haber gusanito O ahí debe haber gusanito Lo metes en una cajetita de fósforo Y lo guardas Se lo damos a Usted pretende que yo voy a desgrana guandú Esto es lo que tiene que hacer Desgrana guandú Y a mí me arroja guandú como es No, no, no Yo le voy a hacer guandú de lata ¿Cómo de lata? No, no Siéntese allá Y espere su arroz con guandú De lata Porque sabe igualito Ya está mejor Se la tira de pa' ahí Y el manso que Se la tira de pa' ahí Esta es la plena del pulmul Esta es la plena del pulmulul Esta es la plena del pulmul ¿Tú trabajas aquí o bailas o qué? ¿Por qué no te vas y te vete a trabajar con Luchito en La Flow o algo así? Ese uno trabaja, quema calorías, eso es bueno Pero tú no estás quemando mucho el pulmulul Y esto voy a salir cuando regreso No, no, si vaya jefe, yo necesito pedirle un permiso De nuevo, otro permiso Sí, por favor ¿Y ahora para qué? Es que yo tengo que ir a desfilar Chuleta, todo lo que me faltaba ¿Vas a desfilar en qué? Eres cuadro de honor Estás en la escuela ¿Vas a desfilar en qué? ¿Dónde vas a desfilar tú? Jefe, yo desde chiquita desfilo ¿Tú desfilares de chiquita? Sí, en la banda internacional El hogar Ay, a la p*** Ahora sí se oye esta vaina ¿Y entonces qué día necesitas el permiso? El 3, el 4, el 5, el 6, el 10 y el 28 Ay, coño Claro Después está 3 y 4 Bueno, hasta el 5 se da para Colón Pero el 6, ¿qué es el 6 y qué? Ese tengo que desfilar en Peno, no me Chuleta El 28, me imagino que vas a poner entonces chorrera Claro ¿Y el 10? Tres lugares para que sepa Juan Díaz, Los Santos y San Miguelito ¿Cómo vas a desfilar en 3 lugares? ¿Quién puede hacer eso el mismo día? Usted no se preocupe que ya yo lo tengo resuelto Chuleta, este es lo último ¿Y qué instrumento tú toca? Que me ponga Mira, yo te voy a decir la verdad ¿Qué día yo te contraté aquí, Dios mío? Yo tengo que hacer contrato Ah, ¿qué día? Un 21 de mayo del 2013 Yo lo voy a buscar Lo que te quiero decir es lo siguiente O te quiero preguntar mejor Tu marido sabe de esto, de los desfiles Ay, no jefe, la verdad es que él no sabe Yo le dije que iba a pagar una abuelita Ah, ¿estás engañando tu marido con lo de los desfiles? Pero es una buena causa ¿Qué buena causa? Mira, vamos a hacer algo ¿En qué banda que tú estás? Internacional el hogar Ok, yo voy a llamar a tu marido Y voy a hablar con él Y tú te vas a dar cuenta Los días patrio En qué hogar vas a desfilar Porque si esto no puede ser De un agusto Jefe, jefe Venga acá, vamos a negociar ¿Qué vamos a negociar para ver? ¿Usted escuchaba los 3 días de oscuridad? ¿3 días de oscuridad? Eso está en la Biblia El 21, 22 y 23 de diciembre ¿Es este año? Sí Ajá, ¿y qué pasó con eso? Que tiene que ver todo eso aquí Bueno, ese día yo no venía a trabajar Pero por usted ven ¿Cómo que no me venía a trabajar? Porque es 3 días de oscuridad Jefe, si no hay luz A mí me da miedo la oscuridad La vida es un viaje Anayasi Por empezar Anayasi Dígame, jefe ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Vienes bailando, estás contenta Sí, jefe A mí me gustan los días así ¿Te gustan los días así lluvios? Sí, me encanta ¿Por qué te gustan? Porque refresca Refresca No te sientes romántica Así con los días lluvios No, no Romántica Pero con tu marido Con tu marido No sé qué Es que él se fue Entonces No importa que se haya ido Ey, por favor Acá bien Vete al rey Me compra un paquete de chicle Ay, coño Que yo vaya a esta ruina A comprarle paquete de chicle Tú sabes que yo Yo no puedo estar sin mi chicle No puedo estar sin mi chicle Pero si está lloviendo, jefe ¿Cómo voy ahí? ¿Qué quieres que yo haga? Está lloviendo Tienes que ir al rey Un momentito Usted no está viendo Todas las calles inundadas Me voy a mojar mis pies No Pero te vas por Vas por la cerita Y todo Y dale Al rey Si es el rey No está lloviendo Vamos a hacer algo Usted me lleve en el carro Y yo le compro los chicle Oye, yo acabo de lavar mi carro Cuando yo lavo el carro Yo no los voy Bueno, dame la llave ¿Cómo te voy a dar la llave? ¿Para qué? Ah, el paraguas Para ir a buscar el paraguas Ah, ya lo deje en la oficina Ay, coño Pero andame Dale, no se va a pasar nada Vaya Come un paquete de chicle Es más Si quieres comparte un paquete de chicle para ti Dale ¿Usted sabe una cosa? Vaya y comprese su pinche chicle Porque yo Me acabo de hacer mi blog Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá En primer lugar no me grites Y en segundo lugar ¿Te hiciste blog? ¿De verdad, de verdad? No había lujo No hay 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 lujo